...del sábado a las 2 de la mañana, donde personal policial de la sección Canes de la ciudad de Tereo, que se encontraba realizando tareas de prevención y venía de jurisdicción de comisaría de distrito de segunda de hacer cobertura a un procedimiento que estuvo realizando la brigada sobre ruta nacional 25 entre Petrobel y Pecoraro, detecta un vehículo foresco con 4 ocupantes, motivo por el cual y en el estado que nos encontramos, por el tema de la cuarentena, que no pueden circular más de 2 personas dentro de un vehículo y si lo hace fuera del horario permitido después de las 20 horas con causa justificada, es que los intercepta, hace detener la marcha a fin de identificarlos, el conductor se notaba con un poco de aliento estílico, como que había consumido bebidas alcohólicas y los otros 3 restantes ocupantes, también masculinos mayores, al momento de la identificación comienzan a increpar un poco al personal policial, bueno, son reducidos, dan aviso a la seccional segunda por la jurisdicción y ahí es donde toman conocimiento que el oficial de servicio estaría interviniendo sobre calle José Ingeniero del 700, donde a una persona que reside en el lugar le habían sustraído un vehículo con las similidades características con la cual se circulaban estas 4 personas. Así que bueno, se pasan bien los datos del rodado y bueno, efectivamente se trataba del rodado, se hubiera extraído momentos antes.